Un congreso extraordinario del Movimiento al Socialismo, Más, determinó este sábado nombrar a Evo Morales, que sigue siendo el presidente del partido, como jefe de campaña de cara a las nuevas elecciones en el país para 2020. El diputado del Más, Henry Cabrera, confirmó a F. que Morales, que se encuentra asilado en México y viajó el viernes a Cuba a una consulta médica, fue nombrado como jefe de campaña del partido. Agradezco la confianza por nombrarme jefe de campaña. Elegiremos a un candidato unitario y nuevamente ganaremos las elecciones en primera vuelta, escribió Morales en su cuenta de Twitter. Agradezco la confianza por nombrarme jefe de campaña. Elegiremos a un candidato unitario y nuevamente ganaremos las elecciones en primera vuelta. Gracias por no abandonarme, yo siempre estaré con ustedes. Juntos seguiremos haciendo historia como hasta ahora unidos venceremos. Evo Morales Ayma, arroba Evo es pueblo. Además, Morales agradeció a sus simpatizantes por no abandonarle. Juntos seguiremos haciendo historia como hasta ahora. Unidos venceremos. El Congreso de Emergencia se desarrolla durante gran parte de esta jornada en la ciudad. Boliviana de Cochabamba con la asistencia de una veintena de organizaciones, direcciones regionales del partido y autoridades indígenas afines al MAS, para analizar el proceso del partido hacia los próximos comicios, aún sin fecha. Se ha especulado que Morales quiere trasladarse de Cuba a Argentina una vez que Alberto Fernández asuma la presidencia el 10 de diciembre, para desde allí organizar la estrategia del MAS para las próximas elecciones. El MAS ya avanzó el pasado lunes que contaba con Morales como jefe de campaña, aunque no como candidato, ya que sigue siendo el presidente del partido. No obstante, el presidente de Cámara de Diputados de Bolivia, Sergio Choque, del MAS, condicionó ese día el papel de coordinador de su líder a que el gobierno interino de Giannini Áñez permita su retorno desde su asilo en México. El Ejecutivo Transitorio ha denunciado a Morales ante la Fiscalía por delitos como terrorismo y ha advertido de que si vuelve a Bolivia deberá comparecer ante la justicia. La Cámara de Diputados, con mayoría del MAS, aprobó este pasado viernes un proyecto de ley que debe tramitar ahora el Senado para eximir de responsabilidades ante la justicia a dirigentes como Evo Morales, que el gobierno interino ha anunciado que no va a promulgar por considerarla una unistía encubierta. Morales fue proclamado ganador de los pasados comicios del 20 de octubre en Bolivia, ahora anulados, pero el pasado 10 de noviembre anunció su renuncia, denunciado un golpe de Estado para derrocarlo tras casi 14 años en el poder, para salir después hacia México. Ese día un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos advirtió de graves irregularidades en los comicios, que reiteró en sus conclusiones finales difundidas el pasado jueves, al señalar que las manipulaciones en el recuento de votos no permiten tener certeza sobre el margen de victoria de Morales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.